El Foro Inversión Banca Privada El Foro Inversión Banca Privada El Foro Inversión Banca Privada Es el dato que más me gusta de toda esta tabla O sea, para mí es el más elocuente Pero ordenamos la conversación Empezamos por España Hasta 31 de diciembre teníamos previsiones Del 1,50% de crecimiento Entendemos que esto irá evolucionando Durante los meses Sobre todo porque se van conociendo datos de arranque De ejercicio que están siendo mejor de los esperados Rafa, ¿cuál es el momento Ahora mismo de la situación económica En España? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos explicar de ellos? Bueno, pues claramente lo que estamos viviendo es una aceleración De la actividad económica O sea, el año pasado Tuvimos una desaceleración Un primer semestre muy fuerte Un segundo semestre de menor crecimiento Con todo crecimos un 2,5 Pero es que desde finales Del 2024 Ya en el cuarto trimestre Empezamos a ver señales Claramente de aceleración Y en lo que llevamos De primer trimestre del 2024 Se han intensificado Y la prueba la tenemos En el dato de ayer De afiliación a la seguridad social Del mes de febrero Que con esas Utilizando esos datos Ya de enero y de febrero Que se ve claramente Un comportamiento muy parecido Al de principios del año 2023 En tiempo real Nuestra mejor previsión de crecimiento Para este primer trimestre Son seis décimas De crecimiento trimestral Que elevado a tasa anual Nos da un 2,4 Por lo tanto Claramente esta previsión Que coincide Con la que nosotros teníamos En otoño Del 2023 Es una previsión insuficiente Mañana presentamos previsiones Daremos a conocer A los medios de comunicación Exactamente cuál es La nueva previsión Que hay en España Pero claramente Ya se ha visto venir Desde último trimestre Del 2024 Y lo que llevamos De primer trimestre Perdón Último trimestre Del 2023 Y lo que llevamos De primer trimestre Del 2024 Una mejoría en los datos Rafael Hasta donde nos puedas leer Nosotros en la revista Sospechamos que el crecimiento De España este año Va a ser un poquito Por debajo del año pasado Pero aproximándose bastante No sé Sabemos que mañana Presentáis datos Pero hasta donde puedas leer Sí Te puedo leer Hasta la carta De nuestro presidente A los accionistas Que ya La semana pasada Dijo claramente Que el crecimiento De España Con estos números Iba a estar en el entorno Del 2% Alrededor del 2% Entonces mañana Veremos si es una décima arriba Una décima Una décima abajo De momento movemos Ese dato Que insisto Está con previsión Claramente sesgo al alza Exactamente Tenemos un sesgo al alza Todos estos datos Están medidos a 31 de diciembre Que es importante Que lo tengamos claro La inflación 3,5% Para todo el año 2024 Estamos viendo Un proceso de desinflación Claro Sí, sí Pero todavía vemos Que sobre todo Sí que es verdad Que la zona Vemos que se acerca Un poco más al 2% Pero España está distanciada De este objetivo por ahora Sí Bueno pues mira También claramente A la baja Porque está evolucionando bien El precio Luego hablaremos Del petróleo De la electricidad Del gas ¿No? El gas Muy importante ¿No? Está ya a niveles del 2021 Eso hace que la Bueno de hecho ya Se ha anunciado ¿No? Que con estos niveles De precio de la electricidad Se vuelve al IVA Del 21% Claramente La inflación Va a la baja Y también O sea En la eurozone En Estados Unidos Hay un sesgo Un ligero sesgo A la baja ¿No? Aquí en inflación Esto es algo general Me vas a permitir Que hable También de la eurozone De Estados Unidos Porque es bastante generalizado Hay básicamente Tres preocupaciones ¿No? Que son las que tienen ahora Las que tiene el Banco Central Europeo ¿No? En primer lugar La geopolítica ¿No? Las tensiones geopolíticas Todas las incertidumbres Si va a haber algún shock ¿No? Que pueda hacer Que suba El precio del petróleo El precio del gas El precio de materias primas ¿No? Un ejemplo Que no ha tenido Efectos Fue primero Todo el conflicto En Oriente Próximo ¿No? Entre Israel En Gaza ¿No? Todos estos ataques En el Mar Rojo ¿No? Que han desviado Una parte del comercio Internacional Evitando el canal De Suez Por lo tanto Esto es un tema Que preocupa ¿No? Que hace que los bancos centrales Sean cautelosos Luego hablaremos De tipos de interés ¿No? El segundo es La persistencia Que estamos viendo En la inflación De servicios ¿No? Que ahora está Por encima De la inflación General Y el tercer Tema Que preocupa A los banqueros centrales Es Bueno Si va a haber Persistencia En la negociación Salarial ¿No? Los Hemos tenido Un shock Inflacionario Bastante intenso Que ha durado Más De lo que se esperaba Al principio Y los salarios Los procesos De negociación Colectiva Van siempre Con un decalaje En el tiempo ¿No? Entonces la cuestión Es cuán persistente Puede ser esto Entonces Los bancos centrales Quieren ver Claramente Que la inflación Subyacente Ver cómo evoluciona La economía Ver cómo evoluciona La inflación subyacente La inflación general Y todas las tensiones Que puedan provocar Cambios En estas medidas De inflación Cuando eso ocurra Es cuando Llevarán a cabo La rebaja De tipos de interés Pero al principio Sesgo a la baja En inflación Sesgo a la baja Pero si nos fijamos En la inflación En las tres zonas Por ejemplo España Eurozona Y Estados Unidos Estoy viendo España es claramente superior Y te quiero hacer una pregunta ¿Es porque nuestra economía Está pivotada Sustancialmente En sectores inflacionistas Como es el turismo? ¿A qué se debe esta diferencia? No Básicamente O sea Aquí lo que ha habido Es una diferencia De timing ¿No? España fue De las primeras economías De poner en marcha Toda una serie De mecanismos Para reducir El aumento De precios ¿No? Y eso hizo Que durante un tiempo La inflación En España Fuera menor Que en Europa Y ahora está ocurriendo Lo contrario ¿No? Es decir Ahora a medida que empezamos A eliminar Todas estas políticas Que han sido One-offs Políticas temporales Pues ocurre Lo contrario ¿No? Pero en términos De tensiones Subyacentes De inflación El proceso Es bastante Similar Y en algo Muy importante Que tiene que ver Con el producto Interior bruto ¿No? Con los factores Que están detrás De la buena marcha De la economía Es que En lo que es Precios de exportación Respecto a los precios De importación Nosotros estamos Ganando competitividad Nuestros precios De exportación Aumentan menos Que los precios De importación Ganamos competitividad Eso mejora Nuestra Nos permite ganar cuota En mercados De exportación Hace que nuestras exportaciones De servicios Estén creciendo Mucho Y servicios Incluye turismo Y servicios No turísticos ¿No? Y por lo tanto Esto es uno De los elementos Que explica Que España Está creciendo Más que la eurozona De momento Tenemos dos titulares Que yo vea Es decir La economía española Crecerá Más de lo previsto Casi medio punto Más de lo previsto Y la desinflación Continuará Este año Y luego otro tema Que no hemos hablado Nada todavía De China Exacto China En términos de inflación Si me permite Si terminamos Terminamos con la inflación Y vamos ya Terminamos con PIB China en términos de inflación Ahora mismo Lo que es O sea Está exportando deflación O sea Está en una situación De inflación Negativa Y además Con bastante debilidad Económica Y por lo tanto Exportando deflación Al resto del mundo Esta es otra De las causas Claro La debilidad De China Hace primero Que exporte De inflación Por esta vía De exportar Artículos más baratos Pero es que además El dinamismo De la economía china Afecta mucho Ya por su tamaño A la evolución Del precio del petróleo Del gas De materias primas Etcétera Y por lo tanto Eso también Está provocando Esa debilidad De la economía china Por esas dos vías Que la inflación Pueda reducirse Más rápidamente O que se haya reducido Más rápidamente De lo que se preveía Comentamos El crecimiento En Eurozona Y Estados Unidos No sé si la debilidad De China Explica ese 0,65 Por ejemplo A título personal A mí me sorprendió Que consiguiera esquivar La recesión En la Eurozona En el último trimestre Esa ha sido Una de las sorpresas Es decir Que esa recesión Que nunca ha llegado A la Eurozona También porque Claro Acordaros Cuáles eran Las expectativas Que había En la primavera Verano Del 2022 Tras Ya llevamos Dos años De guerra En Ucrania Las expectativas Que había Sobre el crecimiento La Eurozona Se pensaba Que la Eurozona Iba a entrar En recesión En la segunda mitad Del año 2022 No lo ha hecho Y lo que ha hecho Ha sido Un año más tarde Enfrentarse A una situación De estancamiento De manera que El Producto Interior Bruto El año pasado Ha crecido un 0,4 Y este año Remonta Un poquito Pero muy poco Con bastante heterogeneidad Entre países Porque efectivamente Lo que vemos Es que aquellas economías Que han estado Más expuestas Por un lado A la crisis energética Alemania Con la dependencia Del gas De Rusia Y a las exportaciones A China Que está reduciendo Importaciones También muchas Empresas Alemanas Pues esto Ha generado Esa debilidad Vamos Tipos de interés Rafa Yo creo que todo el auditorio Está O no Pasamos de tipos de interés Bueno Antes de pasar A tipos de interés Coméntanos algo En Estados Unidos Vemos Revisión A la alfa Estamos en Supermartes Con Donald Trump Ahí apuntando maneras No sé si Si esto Si esto tiene algún impacto Luego Esto Por supuesto Esto entra dentro Del terreno De los riesgos Pero las elecciones presidenciales Son en noviembre Trump Si ganó las elecciones Tomará Poder Ya en 2025 Por lo tanto Aquí estamos hablando 2024 2024 La economía americana Ha acabado Mejor De lo que se previa 2023 Y ha empezado 2024 También Como la Como la española Acelerando Entonces Bueno Vemos mucho impulso fiscal Allí Por el IRA Y esa cifra Vamos a ver Nuestras previsiones Es que Estados Unidos Es que Estados Unidos Llevará a cabo La primera bajada De tipos de interés En mayo Y el Banco Central Europeo En junio Pero como decía antes Esto va a depender mucho De los datos ¿No? Y de esas tres fuerzas Que decía Geopolítica Servicios Y salarios ¿No? Pero bueno Si se cumple Nuestro escenario Nuestras previsiones La primera bajada Por parte De la Reserva Federal Será en mayo La del Banco Central Europeo En junio Un mes después La Reserva Federal Haría cuatro bajadas De 25 puntos básicos Hasta finales De este año Y el Banco Central Europeo Tres 75 puntos básicos A finales del 2024 Y nuestra perspectiva Igual que la de mercado Es que El tipo De interés terminal Después de todo Este proceso De bajadas Va a estar claramente Muy por encima Del nivel Del que partíamos Antes de la crisis Del COVID Es decir Que una horquilla Ahí entre el 2 2.25 Aproximadamente ¿Vale? Creo recordar Que los tipos De interés promedio Para el 23 Estaban en el 3.90% Por lo tanto Hay un encarecimiento Sustancial A pasar de este De este ya Proceso de caída De tipos de reducción De coste En Estados Unidos Nos lo has comentado Empezamos en mayo ¿Comentas? Sí 5.25 Para finales de diciembre Como coste promedio No, no Más 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 bajo Es decir O sea Nosotros A finales de año Vemos 3.75% En Europa Y un Aproximadamente 4.5% En Estados Unidos Estamos hablando De El final de año A final de año De promedios Que esta columna Quiero recordar Que son promedios Para todo el año Sí Y yo te estoy diciendo El de llegada A final de año Que luego continuará La bajada En 2025 Pues Digamos El punto de paso De diciembre Va a ser interesante 4.40% De promedio A 3.75% Ya vamos a Hay una fuerte caída Y con inflaciones Que a final de año Estarán ya acercándose A lo que es el objetivo De la César Federal Y del Banco Central Rafa Vamos al Berén La geopolítica Tenemos dos guerras Activas Señalabas La invasión rusa De Ucrania Ya cumple Y ha cumplido Dos años El conflicto En Oriente Medio Entre Gaza E Israel Va camino Ya del medio año Pero yo Este Este precio De barril No me genera Ningún tipo De alarma No sé Si la economía Está inmune A todo esto A pesar de las De las gestiones De las tensiones Geopolíticas Que hay De hecho Esa ha sido Una de las sorpresas Porque Claro Cuando vimos La guerra de Ucrania Acordaros A donde se fue El precio Del petróleo Por todas estas tensiones Luego Nosotros Fuimos bastante Prudentes Y cautelosos Cuando Se produjo El conflicto En Gaza Pero efectivamente O sea Es que ahora El precio del petróleo Está ahora Por debajo Del nivel Previo A la A la La invasión De Gaza Y Luego Tampoco Hemos visto Grandes movimientos Con todos Estos incidentes Que ha habido En el mar Rojo Con las guerrillas UTI De hecho Se ha producido Recientemente Hace unos días Una decisión De la OPEP De extender En el tiempo Los recortes Y tampoco Hemos visto Una reacción De mercado O sea Que nosotros Ahora mismo Tenemos El Bren Alrededor De 83 Un poquito Por encima De 83 Dólares El barril Y lo vemos A finales De año Bajando Hacia niveles De 82 O sea Que Incluso Por debajo Por debajo De ese Esto es un precio Promedio Calculado Por la revista De 86 50 Para todo el año Vosotros lo veis Un poquito Por abajo Más razón O sea Parece que no Acaba de calar De momento Pero siempre decimos Oye Este es nuestro escenario Base Que está sujeto A muchos riesgos Y el De la geopolítica Claramente Es uno de ellos Es decir Que en cualquier momento Lo hemos visto En estos dos últimos años Ha aparecido Conflictos Muchos de ellos Han sido muy importantes Y por lo tanto Una escalada En el conflicto Oriente próximo O incluso En la guerra de Ucrania O lo que sea Puede elevar Precios De nuevo Del gas Del petróleo O de materia Vamos terminando Con Si te parece El par 1,10 Hay presupuestado En el Muy estable Estamos viendo Entre el 1,10 1,12 Nosotros Vamos a ver En la medida Que hay un diferencial De inflación Positivo Por el objetivo Que tiene La Reserva Federal Frente al Banco Central Europeo En principio Vemos una tendencia De apreciación Del euro Con respecto al dólar A largo plazo Pero luego También vemos Que se mueve mucho Por dos razones Geopolítica Por un lado Y por otro lado Diferencial de crecimiento Y política monetaria Que afecta Obviamente Al diferencial De rentabilidad Entre El que más Miramos Es a dos años Para ver Qué es lo que va a pasar Con el Con el tipo De cambio Y con esa Previsión Con una llegada Hacia el 1,11 A finales de año Estamos cómodos Rafa Ya hemos repasado El cuadro Ya casi Tenemos que Dar paso A los banqueros Que son los que Tienen que gestionar Estas cifras Pero hemos Alejandro Ramírez Señaló a principios De año En uno de esos Podcasts Que hay Cisnes negros Ya para casi todo De hecho Me parece Que no llevamos Llevamos cuatro o cinco años En los que Siempre ha habido Un par de cisnes negros Estás curado de espantos Ya Rafa Los cines negros Siempre son malos No Pero efectivamente Hay muchas Hay preocupaciones Por ejemplo Nos preocupa En China La debilidad De la economía El riesgo De una crisis Inmobiliaria En términos Geopolíticos Todas las tensiones Comerciales Económicas Tecnológicas Incluso militares Entre Estados Unidos Y China Y más con Con el cambio Que se puede producir En Estados Unidos En las elecciones Presidenciales A nivel financiero En la medida Que esta rebaja De tipos de interés Que se va a ir produciendo Va a ser gradual Lenta Y nos va a llevar A tipos de interés Más elevados También habrá que ver Como el sector financiero Y como las empresas Sobre todo Con más niveles De endeudamiento Digieren Estos tipos De interés Nos preocupa Por ejemplo El tema Del comercial Real estate En Estados Unidos Afortunadamente La exposición En Europa Es menor Y particularmente En la española España es de los Países europeos Con menor exposición Al comercial Real estate Pero vamos Que esto Ya lo vimos El año pasado Aunque allí El problema Fue distinto La banca regional Con Valibán Todo el problema De que no supieron Gestionar bien El balance Entre activos Y pasivos Ante esta subida Tipos de interés Pero la banca regional Aunque no es un riesgo Sistémico Porque la gran banca Norteamericana No está muy expuesta Al comercial Real estate Pero hay bancos regionales Que sí lo están Entonces por ejemplo Todo esto son cosas Que hay que gestionar En Europa Nos preocupa El tema De la consolidación Fiscal Las nuevas reglas Fiscales Y luego Nos preocupa también Mucho la incertidumbre Política En general En Estados Unidos En Europa Tenemos elecciones Al Parlamento Europeo Nos preocupa En España En España Nos preocupa Además De esa consolidación Fiscal El tema De que la inversión Privada No acaba De coger fuerza Es el componente De la demanda Agregada Que va más retrasado En la recuperación Por lo tanto Que hay muchos Es efectivamente Hay muchos riesgos Latentes Afortunadamente Las economías Han aguantado Mejor De lo que se esperaba A los riesgos Que hemos visto En los dos últimos años Pero eso no significa Que todo lo que tengamos Por delante Sea un camino De rosas Así que vamos A montar una pajarrería Estaba pensando Por menuda lista Nos has dado De cisnes negros María El escenario Ya es vuestro Y nada A ver Que hacéis Con estas cifras A ver Como invertís Muy bien Gracias Rafa Muchas gracias A vosotros Gracias 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 Gracias